En conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Unión Europea conversó con jóvenes nicaragüenses sobre derechos ambientales. Esta actividad se dio en el marco del conversatorio Derechos Humanos, construyendo un medio ambiente sostenible y justo para todos y todas, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua. En el encuentro, el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con un grupo de jóvenes compuesto por representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios, emprendedores, microempresarios, agricultores y miembros de gobiernos comunales y movimientos indígenas, así como educadores, investigadores y promotores ambientales de diferentes orígenes étnicos, culturales y geográficos del país. Los jóvenes compartieron con el embajador y el equipo de la cooperación de la Unión Europea los principales logros y desafíos del trabajo que realizan desde sus organizaciones para garantizar el derecho universal de un medio ambiente sano, seguro y sostenible. Asimismo, hicieron énfasis en el impacto socioeconómico y ambiental a mediano y largo plazo provocado por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe de Nicaragua y la reserva de la biosfera Bozahuas. El embajador Pelayo Castro dijo que para la Unión Europea la juventud tenía la voz que se debe escuchar en Nicaragua y todo el mundo, principalmente cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. La participación activa de los jóvenes es la clave para que juntos podamos contribuir a la protección del medio ambiente y la reducción de los efectos del cambio climático. Estos jóvenes, desde distintas organizaciones de la sociedad civil, juegan un papel transformador como defensores y promotores de los derechos ambientales en sus comunidades. expresó el funcionario. La Unión Europea continúa apoyando intervenciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, un objetivo global y común con un enfoque integral. Entre las propuestas representadas por los jóvenes destacaron la creación de nuevos espacios de participación y redes de trabajo, así como fomentar la educación ambiental para una transformación social y preservación ecológica. Al mismo tiempo, llamaron a incentivar empleos verdes en las comunidades para reducir la migración, abrazar la diversidad que en Nicaragua como un valor común y defender los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.